Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Se escucha bien? Un poco suave. Un poco suave. Hola, hola, hola. Hola, hola, sonido. Bien, se escucha mejor así, ¿Verdad? Bien, bienvenidos a todos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ok, buenas noches a todos. Bueno, está lloviendo, tenemos ocho participantes. Está lloviendo, me estoy acercando un poquito más al auditor para que se escuchen o no, ¿De acuerdo? Bueno, Tony, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Bien, vamos a comenzar. Vamos a comenzar ahora con otro tema. Es el 4.3 de una jueves 4.4. Y es sobre las tablas dinámicas personalizadas. El día de ayer, yo les hacía algunas preguntas así, de manera rápida, de manera rápida, sobre una hoja que teníamos acá. Vamos a ver si logro completar esto. Bueno, yo voy a escribir solo los datos para poder desarrollar este ejemplo. 12, 23. Aquí no vamos a hacer ningún cálculo. Lo único que quiero es mostrarles lo que es nuestro... Nuestra tabla dinámica. El día de ayer solo veíamos una parte. Y hacíamos de caso que... Veamos... A ver... Estos son ejemplos, ¿Verdad? No voy a creer que... Bien, vamos a completar estos datos. Luego vamos a agregarlo. En la otra tabla que vamos a trabajarlo de ahora, vamos a hacer algunos ejemplos que ya están completados. Completado la información para avanzar. Bien, vamos a hacer el caso. Esta es nuestra tabla... Nuestra tabla dinámica. Decíamos el día de ayer... En nuestra tabla dinámica, el objetivo de ellos es analizar, organizar, decidir qué informaciones vamos a tomar en cuenta a la hora de crear nuestras tablas dinámicas. Nos íbamos el día de ayer a insertar y seleccionamos acá de una tabla de un rango o seleccionamos acá según una tabla dinámica recomendada. Ya, tomamos esta típica tabla dinámica y luego observamos acá que nos aparece la etiqueta y nos aparecen estos datos. No hemos agregado absolutamente nada. Ahora, voy a quitar los campos y ahorita sí vamos a crear nuestra tabla. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos conocer? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa analizar de nuestra tabla dinámica? Y entre ellos podemos conocer cuál es el nombre y si lo vamos a manejar por respecto a las filas. Y quiero saber cuál es el salario base. Vale, de entrada, comenzar a trabajar esta tabla dinámica, utilizando nomás estos dos segmentos, estas dos partes de nuestra tabla dinámica, podemos con facilidad analizar. Miren, tenemos Bernabé 65, Cortés 54, Hernández 454. Y aquí tomé los apellidos, voy a quitar los apellidos, voy a quitar los apellidos, ¿de acuerdo? Yo puedo estructurar y puedo hacer algunos cambios, que trata lo que es el personalizar nuestra tabla. José Luis, imagínense acá, me dicen que es José Luis, dice que su sueldo base es de 567. Juan Ricardo, es 454. Veamos si es cierto. José Luis, y su sueldo base es 567. Y Juan Ricardo es 454. Vámonos a nuestra tabla. Y aquí la tenemos. Estas son nuestras etiquetas, nuestras etiquetas de fila. ¿Y qué etiqueta? ¿Qué campo nos llevamos a fila? Nos llevamos los nombres, ¿verdad? Los nombres por qué nos llevamos. Ahora, si comparamos lo que vimos el día de ayer con este pequeño ejemplo, nos queda un poquito más claro de cómo podemos organizar nuestras tablas dinámicas, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. Como decía, el día de ayer solamente era cómo diseñar nuestra tabla dinámica de una forma más rápida. Ahora, vamos a tratar lo que es el contenido que nos corresponde. ¿Qué tenés? ¿No te pasaron ya? ¿Hola? ¿Qué tenés? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. ¿Por qué? Vemos el objetivo, Michelle, buenas noches. El objetivo, al finalizar la lección, ustedes van a ser capaces de configurar, aplicar cambios, personalizar las informaciones en las tablas dinámicas. En eso consiste el término personalizar las tablas dinámicas o las tablas dinámicas personalizadas. Es decir, darle un toque totalmente diferente, no solo respecto a la organización de los campos dentro de nuestra tabla. Y para ello, vamos a ver, vamos a ver un primer ejemplo, vamos a ir a este ejemplo, si gustan. Aquí tenemos el control de ventas, así se llama el dispositivo, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos el botón, tenemos el botón, tenemos el ID, tenemos el cliente, tenemos el equipo, tenemos la cantidad, tenemos la subversal, y ahí tenemos total que no hemos asignado ninguna función y ninguna forma. Ahora bien, ¿podría decirme algo de esa matriz que contiene justamente toda la nómina ante ustedes? ¿Podría decirme algo que podría analizar con mi tabla dinámica? ¿Qué podemos analizar con esta tabla dinámica? Vamos a ver. Ok, vamos a ver. ¿Qué podemos analizar de esta tabla que tenemos? Y vamos a construir nuestra tabla dinámica. Bueno, me interesa conocer tanto los clientes. La cantidad de productos y los clientes sobre las sucursales en donde vendieron este tipo de productos. En este caso, Adrián Neftalí, Elena Guadalupe, dice que compró Maus. ¿Cuántos compró? Cuatro. ¿Qué sucursal las vendió? La sucursal número uno. ¿Cuánto? ¿De cuánto era la venta que hicieron? De quince dólares. José Guadalupe, que compró en la cámara web, en la sucursal número dos, y costaba treinta y cinco dólares. Y uno más, Kevin Jonathan, que compró tarjetas, llamémosle tarjetas de video. Y ahí vemos lo que son los precios, prácticamente los precios individuales por los productos, nada más. Ahora, vamos a tener que hacer la operación entre la cantidad, por el precio, para conocer cuál era el total. ¿Cuál era el total? Ahí lo tenemos. Y luego vamos a darle un poquito de estilo a la tablet. Le vamos a dar el fondo. Este fondo. Y le vamos a dar un poquito de... Me brilla. Y alto. Ok, ya la tenemos. Entonces yo vengo y quiero analizar esa tabla. Ustedes me tienen que decir, por ejemplo... Vamos a eliminar estas dos columnas. Y ustedes acá me responden... Por ejemplo... ¿Qué deseo analizar de la tabla? ¿De acuerdo? Pregunta número uno. Vamos a llevarnos esto para allá. Vamos a ver... Lo ponemos de aquí. Lo ponemos acá. Ok. ¿Qué deseo analizar de la tabla? Número dos. Número dos. ¿Con qué? Otros datos... Podemos analizar de la tabla. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Con qué otros datos podemos analizar de la tabla? Y aquí la tenemos. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora... Vamos acá. Voy a quitar esto de acá. Para que se vea. Ahí lo tenemos. Miren. Dos preguntas. Entonces... Nos vamos a insertar nuestra tabla dinámica. Y lo podemos hacer aquí recomendada. Para ello dice... Que si... Vamos a sumar los datos. O nos vamos... Aquí directamente... Hacer nuestra tabla dinámica. Desde la tabla... O el rango. En este caso... No la he seleccionado. Fíjense bien. Y voy a seleccionar... El rango que va a comprender... Mi... Tabla dinámica. Lo vamos a hacer en una... Nueva hoja de cálculo. Y le damos a aceptar. ¿De acuerdo? Ahora yo necesito saber acá... Cómo voy a organizar... Mi... Mi... Mi tabla. Reconociendo... Y no sé bien... Reconociendo que los datos que me están pidiendo... Son esto. ¿Qué deseo analizar? Me equivocado. ¿De acuerdo? ¿Qué... Deseo analizar? ¿Sí? Venimos a nuestra tabla... Y... Me pregunto... ¿Cómo tengo que ordenar mi información? En estos cuatro campos que yo he decidido. ¿Bien? En estos cuatro campos... En estas cuatro secciones... Que yo he decidido. Bueno... Si yo me llevo... Por ejemplo... Quiero conocer... Sobre las sucursales... Observen... Me lo llevo a columnas... ¿Qué pasa con las sucursales? ¿De acuerdo? Necesito conocer... Necesito conocer... Sus valores... ¿Cuántas sucursales tengo? Tengo una... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Sucursales... Ahora... Nos vamos a ir... Al contenido... De... Personalizar... Nuestra tabla dinámica... Entonces yo comienzo... A darle un poco de estilo... A mi tabla dinámica... Estamos acá... Si yo quiero... Amplío... Veo estos datos... Los voy a centrar... Voy a diseñar mi tabla... Con todos los bordes... Generalmente me gusta... La típica... Fuente para manejar... Lo que es información... Veamos... Y negrilla... Entonces acá... Lo que yo puedo comparar... Lo que yo estoy analizando es... Las ventas que hicieron las sucursales... Entonces observo... Aquí... Puedo observar... Que la sucursal número uno... Me vendió... Hizo en ventas... Quinientos noventa y cuatro... La sucursal número dos... Seiscientos diecinueve... La número tres... Setecientos sesenta y cinco... La número cuatro... Me hizo... Ciento veinte... Y la número cinco... Me hizo... Cuatrocientos sesenta y cinco... Haciendo... Un total... ¿De cuánto? De dos mil... Quinientos sesenta y cuatro... Si yo configuro... Ya no voy a trabajar... Nada... Acá... Por relación a... A las celdas que estoy marcando... ¿Verdad? Y le agregamos el signo... De dólar... Para que tenga mayor representación... Bueno... Miren... Aquí la tenemos... ¿Qué estoy haciendo? Estoy sumando... Puedo configurar... Mi campo... A que no sea una suma... A que sea un recuento... Bueno... Y ahora... Aquí cambia... El término de no formatear... Lo que es... Mi celda... Y dejarla en formato de número... Entonces... Aquí... Si ustedes pudieron observar... Me dice... Cuenta precios... Me voy al campo... Le doy configurar... Que me busque... El promedio... El promedio para cada... El promedio... Total... Es decir... La sumatoria de la venta... Dividido... Entre las cinco sucursales... Me hace un promedio... De ciento dos... Punto... Cincuenta y dos... ¿De acuerdo? Eso es... Lo que... Estamos pidiendo acá... En promedio... En precios... Justamente... No vamos al valor... ¿Quién vendió más? Entre todos... Habían... Ventas... Quienes hicieron... Tanto de la sucursal... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Y cinco... Me toma... Lo que es... El precio... Máximo... Y el total... General... De ello... En el caso... Que yo solamente... Quiero... Saber de la sucursal... Número... Uno... Me vendió... Cuatro... Sesenta y ocho... Me voy a la tabla... Y veo la sucursal... Número... Uno... Vamos a ver... Sucursal... Número... Uno... Sucursal... Sucursal... Número... Uno... Y aquí tengo... La sucursal... Número... Uno... Bien... Vamos a ver ahora... Como todavía estamos viendo... Acá... Entre... Las sucursales... Qué campos he considerado... Qué es el valor máximo... Miren... El valor máximo... De qué... Me voy a configuración... Voy a quitar... Este campo... Y ahora... Que necesito... Saber... La cantidad... Sumo las cantidades... No... Quiero que me cuente... Las cantidades... Sucursal... Uno... Cinco... Y aquí vamos... Al formateo... De... Lo que son... Las celdas... Cinco... La sucursal... Número... Uno... Y venimos... Hacemos... Uno... Hacemos... Dos... Hacemos... Tres... Cuatro... Cinco... La sucursal... Número... Cinco... Hacemos... Cinco... Ventas... Pero yo... Necesito... Saber... Necesito... Saber... También... De esta... Sucursal... Número... Cinco... De cuánto... Fue la venta... La venta... Que hicieron... Sí... Y justamente... He seleccionado... Esta parte... Y le doy... Configurar... Y aquí le digo... Que sumen... En la primera... Me dice... Cuenta... En la segunda... Me dice... Suma... Quiere decir... Que hubo... Cinco compras... O cinco ventas... Y la sumatoria... Fue... De la cantidad... A mil treinta y cuatro... A mil treinta y cuatro... Esa es en cuanto... A mi sucursal... Número uno... Estoy analizando... Las sucursales... Cuánto fue... Lo que me arrojó esta... Sí... Me arrojó... Mil... Treinta y cuatro... Solo... Solo... A manera... Necesito... Comparar... Qué sucursal... Y su mayor... Mayor de venta... Para determinar... Qué zona de esa sucursal... O qué sucursal... Más bien... Me ha vendido... Más... Aquí tengo... Mil... Ochenta y ocho... Sí... Este es la sucursal uno... Este es mi sucursal dos... Vamos con la sucursal tres... ¿Cuánto me hizo... La sucursal tres? La sucursal tres... Me hizo una venta... De... Mil ochocientos... Dos... Perdón... Mil ochenta y dos... ¿Cuánto me vendió... La sucursal cuatro? Mil ochocientos dos... ¿Hola? Sí... Mil ochocientos dos... Está bien... Mil ochocientos dos... ¿Cuánto me vendió... La sucursal número cuatro? Vamos a ver... La sucursal número cuatro... Me vendió... Ciento setenta... Y la última... Que es la sucursal cinco... ¿Cuánto me vendió? Vamos a ver... Me vendió... Mil setecientos veinticinco... Ahora... De acuerdo a los resultados... Arrojados... Acá... Que lo podemos hacer... Que me lo muestre todo... ¿De acuerdo? De todo... De todas las ventas... Que hicieron... ¿Qué decisiones... Con qué medida... Bajo qué análisis... Vamos a responder... A esta tabla... Vamos a ver... ¿Qué podemos analizar? Algunos de ustedes... Regálenme un análisis... De esa tabla... Ok... Vamos a ver... ¿Quién me responde? Vamos a ver... Ok... Ok... Guadalupe... Carmen Linares... Buenas noches... Podría ser... La... El total de ventas... De... 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 De todas las... Sucursales... Perdón... Sí... Tenemos el total de ventas... De todas las sucursales... Ahora necesitamos analizar... Imagínense que usted... Es el... ¿Qué? Llamémosle gerente... Y en cada sucursal... Usted está en la zona... En la matriz... El sucursal 1... Y la demás tiene su gerente... Entonces... ¿Usted qué puede... Cuál es su análisis... De esta tabla? Digamos que si la empresa trabaja en base a... A metas... Podría uno analizar ahí... Si la sucursal llegó a la meta... O no... Así es... Un análisis... Correcto... Si llegó a la meta... O no... ¿Quién más? ¿Cuál es el producto que más se vende? ¿Qué más movimiento tiene? ¿Qué más movimiento tiene? Vamos similar a lo anterior... ¿Quién más? ¿Uno más? Vamos a ver... Natalie... ¿Qué podemos analizar de esta tabla? Michelle... ¿Qué podemos analizar? Imagínese que usted es el gerente... Sarai... Mauricio... Andrew... ¿Qué podemos analizar? Bueno... Lo que estoy haciendo es que... Estoy analizando... ¿Cuáles de las sucursales... Me ha generado mayor ingreso? O ha generado mayores ventas... Entonces... Comienzo... A... Identificar... Acá... Y digo... Comienzo a ver... Digo... Bueno... ¿Qué estará pasando? Eh... La zona... No... Es... Muy... Retuentada... La publicidad... O el marketing... No es efectivo... ¿De acuerdo? Sí... Una última... Es sugerente... No... Tener... Estrategias... De venta... O publicidad... Entonces... Aquí... Comienza... Usted a analizar... ¿Verdad? Se pone... En el puesto de... Del gerente... Y dice... Bueno... ¿Cuál de estos... Me está fallando? Y usted... Comienza a hacer... Además... Y de seguro... También... Eh... No le llamemos... Mal... ¡Ah! ¡Hola! Llamémosle así... Pésimo servicio... ¿Verdad? Sí... Y esto... Lo arrojaron... Algunas encuestas... Eh... Nosotros le dijimos... Miren... Hoy... Hoy... Hoy lo están haciendo... No sé si ustedes lo han visto... Pero los call centers... Le piden que los evalúren... No les... No han... Nunca han visto eso... O ya han visto ese ejemplo... De que... Los call centers... Le preguntan... Qué tan... Qué tan efectiva... Qué tan buena... Qué... Tan eficiente... Pues... Eh... Lo que es... La asistencia que le brindaron... Ya... Ya conocieron eso... Sí... De hecho... Sí... Hoy en la mayoría... Preguntan... Cómo lo han tratado... Así es... Y quizás... No solo los call... Los call centers... ¿Verdad? Sino que... Eh... De manera... Personal... Yo creo que hoy... Están tomando... Otras medidas de... De evaluación... ¿De acuerdo? Ahora... Puedo entonces... Considerar... Que mi tabla dinámica... Está bien... ¿De acuerdo? Los... Los análisis que estamos haciendo... De mi tabla dinámica... Pues me parecen viejos... Ahora... Ya no vamos a analizar... Con respecto... A la suma... ¿Verdad? Vamos a quitar... Todo esto... ¿Qué necesito analizar ahora? Vamos a ver... ¿Qué necesito analizar? Necesito... Si nos vamos... Las sucursales... Los pasamos a Jaris... Y los equipos... A Columnas... Veamos... Y... Los precios... Los llevamos a dónde? A valores... Miren... Qué bien... Dentra tabla... Dinámica... Fácil de interpretar... me voy a buscar según las sucursales mire aquí puedo analizar por otro aspecto lo que es mi tabla dinámica miren la sucursal número uno ¿qué pasa con la sucursal número uno? ¿cuántas ventas hizo la sucursal número uno? quiero ver que se acuerda si nos hace falta una ¿cuántas ventas hizo la sucursal número uno? ¿hola? cuatro cuatro ventas ¿quién hizo cinco ventas? ahí podemos verificar si estamos tomando todos los datos vemos mi la sucursal cinco hizo cinco ¿quién? Laura ¿verdad? sí ¿quién hizo cinco ventas Laura? la sucursal cinco ok vamos a ver una dos tres vamos a esto aquí está una dos tres cuatro cinco efectivamente ¿verdad? la sucursal número cinco realizó cinco ventas aquí aparece prácticamente la venta por cada sucursal y aquí tenemos la venta total ¿de acuerdo? correcto pero la venta total ¿de cada qué? vamos a ver de cada producto así es de cada producto entonces ahora nos vamos a quedar nos vamos a quedar acá con esta tabla dinámica nos ubicamos acá en esta tabla dinámica y para que nosotros podamos configurar que voy a pasar esto para que nosotros podamos darle una personalización puedo trabajar esta parte que se llama analizar tabla dinámica y puedo también irme a la parte de diseño en los diseños si ustedes observan yo quito encabezado de fila o encabezado de columna filas con banda es lo que voy a aplicar acá miren aquí tengo mis estilos observen porque he seleccionado esto filas con bandas vamos a ver quito esto columnas con bandas de cual miren necesito otro diseño como este o tomo este tomamos este miren he tomado ese diseño ahora necesito filas con bandas si quiero y voy a elegirla entonces esto es con respecto a los estilos puedo personalizar un propio estilo y los elementos de la tabla puedo configurar las etiquetas de filtro de informe puedo configurar los valores de filtro de informe la primera franja de columnas la segunda franja de columnas primera franja de filas segunda de fila primera de columnas y fila de encabezado puedo cambiar lo que yo quiera y al mismo tiempo puedo aplicarle lo que son bordes si lo que son fuentes y lo que son rellenos puedo aplicarle lo que yo necesite hacer acá si tomo este color vamos a utilizar un efecto que sea este pero debo de saber cuál es el que voy a aplicar si tengo que elegir tengo que buscar aquí cuál fue el que elegí para personalizar mi tabla dinámica qué más podemos hacer con mi tabla dinámica cuántas filas estoy utilizando para esta tabla dinámica díganme cuántas filas cuántas filas estamos utilizando Laura siete cinco seis mire uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho entonces nosotros podemos trabajar también este aspecto aquí la fila es en blanco enfatiza los grupos agregando una línea en blanco entre cada elemento agrupado si tengo elementos agrupados me los va a tomar en cuenta usted vaya verificando si hace las inserciones en cuanto al diseño mostrar el formato de esquema mostrar compacto que es el más común mostrar en formato tabular repetir las etiquetas o no repetir las etiquetas en unos usted puede verificar y comprobar si hay cambios o no respecto a los totales generales desactivar para filas y columnas desactivado para filas y columnas miren activado para filas y columnas vamos a ver activado solo para filas y activado solo para columnas vamos a activar solo para filas o ambos para filas y columnas y que es lo que veo que me aparece al final de acuerdo ahora respecto a mis subtotales no quiero subtotales mostrar todos los subtotales en que en la parte inferior ahí está miren y aquí prácticamente lo tenemos por eso nos vamos acá a analizar la tabla que podemos entender y encontrar aquí tabla dinámica tenemos nuestras opciones y nos da esta información sobre la tabla dinámica que tenemos combinar y centrar con etiqueta centrar con etiqueta totales y pintos mostrar botones para expandir impresión datos texto alternativo diseños y formato combinar para valores erróneos para celdas vacías autoajustar entonces esta parte a la que nos referimos de personalizar se refiere también a que nosotros podemos cambiar algunas opciones de nuestra tabla dinámica cuál es el campo que tengo activo puedo configurar mi campo acá y saco lo que son promedios miren me cambió a promedios que necesito ver acá promedios tabla dinámica nos vamos aquí generar importar datos si lo hacen sí y prácticamente estamos qué estamos haciendo con nuestra tabla dinámica y al reverso aquí qué estamos haciendo con nuestra tabla dinámica dígame estamos personalizando nuestra tabla dinámica eso es lo que estamos haciendo queremos cambiar algunos datos por ejemplo acá un equipo yo quiero saber qué equipo se vendió más observe y nos vamos a la parte de equipos la sucursal número cinco vendió bocinas quiero ver si la sucursal uno me vendió bocinas no me vendió bocinas quiero quiero ver si la sucursal número dos me vendió bocinas tampoco la número tres me vendió bocinas vamos a ver la número cuatro me vendió bocinas y vamos a ver si alguna me vendió bocinas también solo la sucursal número cinco me vendió bocina quiere decir que también puedo analizar y comprender que las bocinas no se están vendiendo mucho o con frecuencia necesito saber ahora con respecto a equipo quien me vendió cpu comenzando y aquí voy a elegir acá todas porque como estoy trabajando solo por producto o solo por equipo la sucursal número dos me vendió nada más cpu ok lo que son los discos duros me vendió la sucursal número uno y la sucursal número tres lámparas solo la sucursal número cuatro monitores ok la sucursal número cuatro la sucursal número cinco me vendieron monitores fíjense bien que aquí solo está viendo lo que es el total general y me está viendo el producto pero me hace falta un punto que necesito saber también se lo agregamos aquí en valores vean bien en valores podemos ver aquí en cantidad y en cantidad que necesito comprobar que me cuento cuántas me vieron acá aquí configuro el formato de celda a número y si quiero también aquí pues quitamos decimos entonces que la sucursal número cuatro me vendió el que me vendió un monitor y la sucursal número cinco me vendió aquí me aparecen dos precios y dos cuánto vale sí claro dice hay evaluaciones como me dice Carmen hay evaluaciones de cliente oculto para evaluar el servicio al cliente cuál es la estrategia que utilizamos para hacer estas evaluaciones Carmen vamos a ver mientras tanto vemos sobre el equipo vamos a ver sobre equipo vamos a las model ¿quién me vendió model me vendió sucursal número cuatro sucursal número cinco y luego la sucursal número cuatro y aquí hago algo miren para ver evitar si estamos haciendo miren tomamos el dato aplicamos los filtros vamos a producto y quiero ver si me está arrojando lo mismo ok ahí tengo módulo cantidad cantidad tres sucursal número tres asciende a 142 dólares claro así es si por eso mencionaba ese es el término técnico la evaluación es oculta puede ser por la misma persona o por medio de un formulario supongo yo entonces acá puedo conocer en cuanto a cantidades en cuanto a productos vamos a ver pantallas aquí tenemos Andrew y Gerson vendieron las pantallas cuánto valían las pantallas aquí estamos miren 200 estamos hablando de 2 por 5 10 mil dólares esto es para verificar si mi tabla si mi tabla dinámica está haciendo bien los cálculos ahora hemos completado lo que es esta parte por medio de sucursales equipo y conocer el porqué del uso de las tablas dinámicas al principio veíamos que cuál era el objetivo de hacer nuestras tablas dinámicas cuál era el objetivo prácticamente de una tabla dinámica aquí tenemos otro que se parece a lo mismo de acuerdo esta no la hemos completado vamos a hacer de caso aquí le vamos a llamar facial aquí por ejemplo si gamer que vamos a agregar aquí también podemos agregar siempre lo que está ahí del router pantalla lo cambiamos a monitores casi igual ¿verdad? aquí los precios por unidad ejemplo ok aquí las cantidades ok el error y aquí nivel de pedido ¿a qué creen ustedes que se refiere nivel de pedido? ¿a qué creen que se refiere el nivel de pedidos? hola ¿quiere participar alguien? ¿quién más va a participar ahora Eugenia Eugenia quiere participar feliz Wendy ajá entonces tenemos cantidad del nuevo pedido fuera de inventario y aquí agregamos cantidad del nuevo pedido 45 vamos a complicar acá 6 8 días 5 4 y aquí fuera de servicio ¿a qué se refiere este fuera de servicio? que si estamos vendiendo monitores de repente hacemos esto y en nuestra tabla dinámica si podemos agregar algo formato de celda observe número relleno orden fuente aquí que podemos utilizar doble doble tachar ok y aquí que estoy indicando yo al tachar este producto ¿cuál es el objetivo de tacharlo? que ya se vendió que ya se vendió que ya no tenemos ¿verdad? ya está fuera el inventario hay que agregarlo y creamos nuestra tabla dinámica vamos a insertar agregamos una tabla el de rango nueva hoja y aquí lo tenemos ¿qué necesito saber acá? bueno necesito saber las existencias en columnas existencia de qué existencia de producto o nos llevamos esto a a la cantidad existente aquí lo tenemos ¿qué más podemos hacer con estas tablas dinámicas? yo le doy clic derecho a observar de la tabla aquí las tenemos ¿puedo yo con facilidad cambiar algo de mi tabla? si estoy trabajando vamos a ver esta tabla ¿quién es ahí? y en la hoja que hicimos en facial tenemos 14 ¿qué me parece? 14 y ahora ya no son 14 sino que son 20 y aquí tenemos nuestra tabla dinámica ¿cuál? entonces cuando trabajamos lo que es nuestra tabla dinámica podemos actualizar todo o podemos actualizar una parte ¿y qué fue lo que me actualizó? vamos a ver ¿qué fue lo que me actualizó? voy a tener cuenta la existencia ¿perdó? las existencias así es las existencias entonces esta es otra opción cuando nosotros vamos acá y hay prácticamente dos pestañas la tabla el analizar tabla dinámica en donde vamos a actualizar una parte o todo nuestra parte de diseño cintas con bandas como ya apliqué columnas con bandas cintos filas y encabezados y aquí veíamos algo también opciones de la tabla dinámica datos alternativos diseño vamos a ver como esto es comercial vamos a ver voy a tomar consolas y aquí tengo mi tabla dinámica miren ¿cómo cómo le llamamos a esta parte? a esta parte que estoy marcando ¿cómo le llamamos a esa parte? aquí a esto a esto o a esto ¿cómo le llamamos cuando estamos trabajando ya en retratar la dinámica a la hora de configurar ¿cómo le llamamos? a la fila ok ¿hola? a la fila ok ¿cómo le llamamos? matriz matriz bien excelente ¿qué más? rango rango y con relación también quiero mostrarles lo que es la parte de la fila lo que es la parte de las columnas aquí en esta parte en esta parte en esta parte cuando yo me voy acá en vamos a ir aquí vamos a ir a análisis no sé bien y podemos cambiar algo acá en diseño miren filas con bandas columnas con bandas ¿se fijaron? filas con bandas columnas con bandas insertar fila en blanco observe lo que hizo lo que hizo lo ubica en esta parte inserto fila en blanco si lo hace y la voy a quitar y la voy a quitar para que vea donde la agregó vamos a hacer esto insertar o quitar agregamos algo de acá agregamos fila o no agregamos no vamos a bordearlo todos los bordes y le vamos a quitar las líneas de cuadrícula ¿sí? y ahí estamos miren esta es nuestra tabla queremos cambiar algún dato si yo necesito saber cuál es la cantidad de nuevo pedido o cuál es el nivel de nuevo pedido o el valor del pedido ¿verdad? vamos a saber utilizar cada uno de estos campos únicos y su respectivo registro ¿cuántos registros tenemos en esa tabla? ¿cuántos registros? ¿cuántos registros tenemos? uno dos tres registros tenemos acá nada más ok tenemos tres vamos a la parte de preguntas ¿tienen alguna pregunta? ahí tenemos la primera tabla la segunda tabla y aquí un último que fuera que fue el que estuvimos trabajando el día de ayer creamos nuestra tabla dinámica a una sola vez una hoja nueva esta es nuestra tabla dinámica tengo nombre del vendedor necesito saber el nombre del vendedor que necesito conocer el total vendido que necesito conocer la venta inicial y la venta final vean acá si comprendemos esta tabla vamos a ver solamente con Wendy aquí lo tenemos suma de venta suma de venta final final vamos a ver que más podemos agregar vamos a diseño si hay totales ahí están los totales si hay subtotales ya los tenemos aquí también ok tenemos total de suma de venta inicial total de suma de venta final y en la posición final inicial ahí está inicial final entonces aquí prácticamente tenemos otro ejemplo y podemos configurar nuestra tabla dinámica veamos acá la venta final que otro dato necesito le llevo aquí total vendido observen y me sale mejor llevando acá dejarlo como columna y el nombre del vendedor como final el total vendido lo dejamos acá ahí vamos creando creamos aquí no nos va a de esta manera creamos nuestras tablas dinámicas en la parte de diseño la personalizamos miren en la parte de diseño de la tabla la personalizamos podemos configurar sumar venta inicial y aquí sería venta ahí está nombre del vendedor total vendido cargamos aquí y así lo tenemos mejor esta es nuestra tabla dinámica programamos un poco y ya está veamos y si usted quiere le da un retoje más todos los buenos miren configuración del campo además podemos ver aquí clic derecho opciones de la tabla dinámica y observe mostrar detalles si los hay cuando vamos a analizar nuestra tabla y qué más le vamos a agregar prácticamente esa es la parte que nosotros le llamamos personalizar nuestra tabla dinámica luego ustedes van a entrar a la plataforma van a leer cuáles son los campos cómo arrastramos los los campos a a esta tabla que tenemos aquí hay algunos ejemplos luego nos vamos acá a siguiente ahí aparecería el video que vamos a subir ahí vamos a agregar lo que es una cuestionante de acuerdo una cuestionante y sería personalizar personalizar tablas finales y aquí agregamos la pregunta es una tabla dinámica sí y lo que hacemos acá la agregamos la agregamos que dice follow this post que es una tabla dinámica ahí pueden aparecer las páginas que vamos a a trabajar el día de mañana para que solo nos quede una última sesión verdad vamos a trabajar lo que son objetivos de los gráficos dinámicos es decir los gráficos dinámicos es lo que vamos a trabajar el día de mañana así de que tienen alguna pregunta para ir cerrando si gusta activen su cámara voy a maximizar esto los que pueden pueden activar su cámara por favor estar ahí eso vamos a ver quién más bien tengo que activar mi cámara claro ok ahí tenemos a los demás bien así de que así hemos terminado lo que es el contenido para esta sesión espero haya comprendido aún más verdad puedan ustedes personalizar lo que es su tabla dinámica y si tienen una pregunta o una consulta pues igual me la pueden hacer al grupo o al whatsapp de acuerdo bien vamos a terminar pasen muy buenas noches 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 buenas noches